Vamos a visitar la sede de la Diputación de León. Como muchas diputaciones españolas, esta leonesa está instalada en un antiguo monumento. Se suelen aprovechar palacios, hospitales, conventos que en el siglo XIX quedaron abandonados y que en ese siglo pasan a manos oficiales, a manos del Estado. Y eso fue lo que pasó en León. Se había abandonado un palacio que había pertenecido a la familia Guzmán, una familia poderosísima de la nobleza. Ese edificio se ha adaptado y se ha convertido en sede de gobierno. Por eso lo primero que vamos a hacer en el patio es distinguir dos zonas diferentes de construcción que se corresponden con estas dos etapas de vida del edificio. El límite nos lo marcan muy bien las gárgolas. Las dos primeras alturas, de arquerías y columnas, incluidas en las gárgolas, ese es el auténtico palacio edificado para la familia Guzmán. Una obra de mediados del siglo XVI, atribuida a Rodrigo Gil de Ontañón, a uno de los grandes del Renacimiento español. Y la última planta de ventanales de medio punto que vemos sobre las gárgolas es una ampliación posterior añadida por diputación hace apenas 45 años. Al ser una obra muy reciente no vamos a visitarla porque no tiene peso ni histórico ni artístico. Nosotros simplemente vamos a explicar el patio y subiremos a la galería, a la planta noble, la planta hoy de presidencia, para ver las vidrieras. Bueno, ¿quién es de Gil de Ontañón? Gil de Ontañón está considerado un gran arquitecto, nacido en España pero formado en Italia. Por lo tanto, es el mejor representante que tenemos en nuestro país del Renacimiento italiano. Gracias. 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 Bueno, como indicamos, esta era la planta noble, en tiempos guzmanes. Hemos ganado un queso en altura, por lo tanto vamos a comprobar al caminar por la galería y cómo aquí se incide la luz del sol. Cada hora, cada momento, lógicamente, el sol va a iluminar un tramo diferente. Ahora vamos a comenzar por la zona que está en penumbra y después pasaremos a ver la zona iluminada por el sol. Ronald, que es una imagen que van a encontrar en muchísimas iglesias de León, una imagen muy querida por los leoneses del camino. Y en homenaje, en memoria de esa aparición, se le abra esta talla. Por eso es también habitual que las niñas nacen, bueno, aquí no te dan manos de distintos pintores, porque siempre ha sido el presidente. No es la evolución política y la diputación, sino sobre todo la... Sí, eso sí, me parece que somos, sí, los que tenemos mayor número de bares por habitante. Ese es el barrio romántico, porque el jardín del Cid es el llamado jardín romántico. Entonces, si quieren comer con más tranquilidad, mejor, digamos, el barrio romántico. ¿Y lo más clásico es el húmedo? Sí, lo más turístico, digamos, es el húmedo, pero los de León ya vamos a comer al romántico. Porque el húmedo ya ocurre de iniciarse las obras de construcción del palacio. Noble y obispo, esto era muy habitual en la nobleza. Pensemos que en estos linajes, el heredero siempre era el hijo mayor, el primogénito, los demás hijos, murallas, ternas, anfiteatro, toda la arqueología romántica. Y las verás sobre todo por esta zona dentro del recinto murallal, de la propia muralla, de hecho, es el romántico. Y luego las demás ya son Saúl, en tierra de Campos, la parte leonesa, en tierra de Campos, que, claro, le agradecamos la con papi y muchas provincias, y Valencia, el sur de León. Es camino ya hacia Zamora, al sur de León, en el curso del río Ancho. Bueno, pues vamos a descender, vamos a abrir el palacio. Ahora vamos a notar la diferencia de temperatura. La compra, sí. La compra del palacio, de hecho, la diputación tenía intención de comprar el solar que ocupa botines, porque ese solar fue la parte del palacio. Entonces, en esta botines, hay esta otra parte del palacio, el edificio. Entonces, esa manía, la compra de la parte del palacio. Bueno, gente, entonces, el video de hoy es este, aquí en la Diputación de León, que nos tivemos aquí, Alicia, que hizo aquella explicaña fantástica para nosotros. Es claro que yo no voy a conseguir traducir todo para ustedes, pero debo entender bastante cosas sobre la historia de este palacio, entonces, aquí de León, y a su construcción. Bueno, si usted gustó, entonces, debo hacer el like para fortalecer el canal. No se esquece de se inscrever, si usted no es inscrito aún. Y yo aguardo ustedes ahí en más videos aún aquí en León. Y ahora voy a tomar alguna Coca-Cola, que parece que aquí en León es obligatorio. Todo lugar que usted va, si usted toma un refrigerante, un vino, una cerveza, lo que usted tomar, usted ganha un pincho, que sería algo para comer, o una tapa. Entonces, voy a ver cómo es esta historia, voy a ver si yo gravo para ustedes, ¿tá? Yo debo un gran abrazo aquí para ustedes de León, y espero ustedes ahí en el próximo video. ¡Chau!